¡Hola, hola, hola mis amigos! Soy Mr. A y bienvenido a Kinder Manía Hoy tengo otro juego increíble para ti Porque hoy vamos a practicar con sustracción ¡Sí! ¡Tenganlo! Y la regla es tan simple Porque necesitas mostrarme la respuesta con tu cuerpo No con tus palabras Hoy vamos a trabajar restas Pero tienes que mostrarme la respuesta con tu cuerpo No con tus palabras Y si me muestras la respuesta correcta Estás recibiendo... Coins ¿Estás listo para jugar? ¡Vamos! Primera actividad 5 menos 3 Más con tu cuerpo ¡Excelente trabajo! 5 menos 3 Igual chip 1 con 2 coines ¡Más con tu cuerpo! 8 menos 4 ¡Excelente trabajo! 8 menos 4 Igual 4 2 coines 10 10 10 Take away 5 Show me with your body ¡Excelente! 10 menos 5 Igual 5 3 coines 10 10 6 10 6 6 7 9 10 10 20 minus 10 Show me with your body Excellent 20 minus 10 Equal 10 5 coins Show me with your body 14 minus 1 Congratulations 14 minus 1 Equal 13 6 coins Challenge for 2 coins Be ready 18 minus 0 Show me with your body Excellent job my friends 18 minus 0 Equal 18 You have now 8 coins Very good If you like this video Don't forget to subscribe to Kinder Mania